de los años 1970 y 1980. También estuvo presente. Inspiración en todo lo que son festivales de música electrónica. También estamos viendo mucho tema de telas ecológicas y todo el tema de sostenibilidad. También estamos teniendo mucho el minimalismo en cuanto a las siluetas, prendas mucho más sexy, más arriesgadas. Me parece súper genial porque te dan un toque chic. Entonces, si tú no quieres usar cadeno, no quieres usar accesorio, pues este nuevo diseño te da ese toque de lucir no sé, como más iluminación o más cool, más chévere. Las modelos también lucieron enterizos y pareos en colores básicos.